Hablar de la parte financiera, la parte de finanzas, que como les digo está enlazada, pero no necesariamente en acuerdo con la parte contable. Nosotros como nuevos emprendedores, en la parte financiera, en la parte de inversiones, tenemos tres preguntas fundamentales, tres preguntas comunes. Quiero poner el negocio, el salón de belleza, mi negocio, la agencia de viajes, tengo que ver o tengo que hacer una estimación de cuánto va a ser la inversión que yo requiero. Demando estimar la inversión inicial. ¿Correcto? Muchos de ustedes están en el curso, pero también van a involucrar a familiares o amigos o socios en el proyecto. Posiblemente ustedes que están en el curso es porque es los que tienen más interés. Y tienen que convencer a sus socios, a sus padres, a sus amigos, para que también pongan dinero en el proyecto. La pregunta que te va a hacer una persona que no tiene espíritu emprendedor es, ¿y cuándo me devuelves esa plata? ¿Cuándo recupero esa plata? Inclusive tú mismo, a pesar de que sea tu propia inversión, en el futuro tienes algunos gastos. De repente una maestría, quieres que te haga una casa, un carro, un viaje. Te quieres saber en qué tiempo tú puedes recuperar ese monto que has puesto en este negocio. O sea, en otras palabras, requiero estimar el tiempo de la recuperación de la inversión. Y la pregunta más importante, posiblemente, de todas las clases que hacemos, de todos los cursos que hacemos, es esa de acá. ¿Cuánto me genera ese negocio? ¿Cuál es la rentabilidad del negocio? Así como el banco les ofrece una tasa de 5, 6, 7% o menos, Ustedes deben preguntarle a su nuevo negocio, y tú, ¿cuánto me vas a dar de rentabilidad? 5%, mejor no hago tan, mejor me quedo tranquilo trabajando en una empresa. 10%, mejor lo pongo de repente en plazo fijo en un banco. 50%, ah, eso está interesante. Pero vamos a ver qué está complicado es. Entonces, tenemos que ver, más o menos, cuál va a ser la rentabilidad estimada. Tres preguntas fundamentales que todo emprendedor tiene que hacerse en la parte de finanzas. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo me responden estas preguntas? Con contabilidad, lamentablemente no se puede. ¿Por qué? Porque al inicio un emprendedor tiene muchas compras que no pueden estar dentro de la contabilidad. No porque uno no quiera, sino porque de repente en mi juguería compro frutas en el mercado, de repente porque yo trabajo en la empresa, mi mamá trabaja en la empresa, mi familia trabaja en la empresa y ellos obviamente no están en planilla. Hay una serie de factores. Entonces, para eso requerimos apagar el celular y también usar una herramienta conocida como flujo de caja. Que vendría a ser una herramienta que me permite ver algún resultado relacionado a ganas y parrías, pero no es lo mismo. Todos los alumnos del curso tienen esto en la internet. Es una plantilla de flujo de caja hecha por nosotros y me gustaría que la llenen y pidan una asesoría, si dicen, la próxima semana, con nosotros justamente para completar el flujo de caja y respondernos esas tres preguntas fundamentales. Inversión inicial, tiempo de recuperación y rentabilidad del negocio. Ahora voy a hacer un ejemplo sencillo, muy sencillo, con la plantilla, pero más que nada quiero explicarles algunos conceptos de cómo se elabora este flujo de caja. ¿Correcto? Bien. Para empezar, este flujo de caja es una estimación. Por tanto, no necesariamente es lo que va a pasar. Pero es preferible tener una estimación a simplemente invertir a ciegas, creo yo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que sí. Bien. Este flujo de caja es una estimación de las entradas de dinero conocidas como ingresos y las salidas de dinero conocidas como ingresos de mi negocio en los próximos meses. Bien. Diferente, diferente el concepto de ventas. Ingreso es cuando te pagan. Ventas es cuando realizas el servicio, pero tu cliente te paga después. Entonces, inclusive en la contabilidad también acá se divorcia con la parte financiera. Sobre todo aquellos que vamos a trabajar con empresas, cuyos pavos se realizan usualmente a fin de mes, 30 días o 60 días. Vamos a requerir más dinero al inicio y vamos a recibir dinero más adelante. Vamos a requerir más dinero como capital de trabajo. Y lo voy a explicar en un momento. Bien. Entonces, primeras diferencias. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacer para elaborar mi flujo de caja es, usualmente recomiendo que lo hagan en Excel. Todos manejamos el mayor menú de Excel. Lo podemos hacer también en un papel, pero en un Excel es más divertido porque podemos hacer algunos cambios. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una pastelería en la cual voy a hacer una estimación de cuánto voy a ganar y gastar en los próximos meses o años de mi negocio. ¿Correcto? La primera pregunta, entonces, sería, ¿a cuántos meses o a cuántos años debo hacer esa estimación? ¿A cuántos años debería hacer mi negocio de salón de belleza? Por ejemplo, pregunta es para ti. Dos años. Dos años, me dices tú. ¿Ok? ¿Alguien dice que debería hacer más tiempo, menos tiempo, un año? Bien. Para empezar, algunos se confunden en esa parte. Cuando le digo, ¿a cuántos años vas a hacer tu flujo de caja? Piensan de que me refiero a cuántos años, en cuántos años, o cuántos años va a durar tu negocio. No. Tu negocio, yo quiero que dure eternamente. Lo que estamos haciendo con el flujo de caja, en realidad, es hacer una estimación de lo que vas a ganar o gastar en la primera etapa de tu negocio. En la primera inversión de tu negocio. ¿Correcto? Un negocio tiene diferentes etapas, saltos. Invertir en un local, primera inversión. Amplie, segunda inversión. Puse tres locales, otra inversión. Son diferentes estatus. Solamente estamos evaluando la rentabilidad de la primera inversión. Entonces, por ahí me dijeron atrás un año, tú me dices dos, acá me dicen tres. ¿A cuántos debería ser? Seis meses. Seis meses, me dicen por ahí. Cinco, por ahí me dicen. ¿De acuerdo a la rentabilidad de la empresa y ver cuándo se va a recuperar en el error del tiempo? Esa respuesta es muy interesante porque muchos me la han dado. Me dicen, debemos más o menos hasta el momento en que recupero mi inversión. Ok, pero si en ese momento recupero mi inversión y en ese momento cierro el negocio o se cierra el flujo de caja, no gano plata. No es cierto. Entonces, vayamos un poquito, está cerca, estamos cerca. El flujo va a depender de la realidad del tipo de negocio. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo, de repente un poco tonto. Ustedes se acuerdan de que ese, no sé si todavía siguen dando, pero hace algunos años en el Canal 11 había una publicidad, una empresa que vendía impresoras, fotocopiadoras, Minolta, ¿se acuerdan? El famoso bigotón que después se convertía en congresista. Y después también dicen por ahí, como estaban grabando, dicen por ahí que también vendían al Estado, no lo sé. Y su negocio era muy simple, ¿no? Era, oye, tienes tu cólica Minolta, había un gordito que parecía yo, que decía, pero dame más, dame más. Y le ponían la fotocopiadora, la cortadora, el papel y lo que sea. Pero, ¿qué hacía? Vendía un negocio. Agarra tu cólica Minolta, ponla en tu casita y saca fotocopias al vecindario. Entonces, es un negocio en el cual tu inversión es básicamente este activo. Ok. ¿A cuántos años hago mi negocio si me cobro mi cólica Minolta? Yo diría que lo haría al tiempo equivalente a la vida económica del activo. Si ese activo, en promedio, me funciona bien tres años, debería hacerlo tres años. Porque si lo hago más, estoy asumiendo que voy a tener ingresos de un activo que no me va a generar rentabilidad. Si lo hago un año, de repente o menos, de repente recupero mi inversión. Pero estoy subvalorando el negocio. Porque ese activo todavía me genera más ingresos. Entonces, una de las fórmulas que mucha gente aplica para flujo de caja es, la vida de tu negocio debe ser equivalente a la vida promedio de los activos, económicamente hablando. ¿Y qué me refiero con la parte económica? En lo siguiente. Alguien por ahí quería alquilar vehículos, me parece. ¿Tú? No, le digo que estuviera preguntar. ¿Irías a qué vehículos? No. No. Alguien quería alquilar vehículos por ahí. Ahorita te respondo. Alguien compró una movilidad. Una combi. Una combi. No la había sido. Ah, ya está estudiado. Entonces, alquilaste la combi. Compraste la combi, perdón. ¿Correcto? Esa combi puede durarte 10, 15 años, depende de cómo la mantengas. ¿No es cierto? Pero, si estamos en el negocio alquiler y alquilamos esa movilidad para recoger a gente de oficinas y transportarla, no puede tener 10 años. ¿Por qué? Porque comercialmente hablando, no nos van a querer contratar. En negocios de alquiler, el activo tiene que tener una vida. Por lo menos de 3, 4, máximo 5 años. Si en ese mercado, tu activo, en promedio, solamente se alquilan autos hasta 3 años, tú deberías hacerlo a 3 años. Y nada más. Pero, ¿qué pasa en el año 3? ¿En el año 3 el activo todavía sirve o no? Sí sirve. Entonces, hacemos una simulación de venta en el mes 36. Y queremos un ingreso extraordinario en el flujo de caja. Esa es la forma como se trabaja cuando el negocio es importante en activos fijos. Qué bonita pregunta. ¿Qué pasa cuando mi capital es esto de acá? ¿Mi activo es esto de acá? Muchos dirían hasta que te mueras, ¿no? No, no. No, no. Es, en realidad sí, ¿no? Pero, en realidad, ahí lo que dices es, pues, en este punto puedo ser flexible. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser lo que sea. Porque no hay un activo que esté atado. Normalmente, en caso de consultoría, nosotros hacemos un año. Por un tema exógeno al capital, al activo. El tema, por ejemplo, del arrendamiento. Usualmente un año es lo que nos cuesta el alquilar, el contrato de alquilar. Un año es lo que nos cuesta el hosting para la página web. Un año es lo que nos cuesta tal cosa. Entonces, usualmente lo hacemos un año porque muchas cosas, el celular, cosas que compramos, están atadas a ese tiempo. Y como no voy a poder deshacerme de ese contrato, lo puedo hacer, pero voy a perder plata, entonces lo hago por lo menos a un año. Pero podrías hacerlo en el tiempo que tú desees. Un mes, dos meses, tres meses o más. ¿Correcto? ¿En el caso de un taller de confección, las máquinas? Las máquinas, las máquinas, así es. ¿En el caso de máquinas tiene cerca de 10 años? Pero otra vez, vale la pregunta. ¿Tus clientes comprarán polos con máquinas viejas o de repente hay una tecnología de acá a 5 años que barata esos costos y esas máquinas no van a servir? O sea, hay un tema que la clave acá no habla, es el tema del mercado. Entonces, hay que conocer un poquito también nuestro negocio, ¿no? Esos activos pueden durar muchos años, pero no necesariamente me son útiles, me son rentables. No, igual, ¿no es cierto? Y aún así, si dura 15 o 20 años, también es demasiado arriesgado, porque estamos hablando del futuro, ¿no? De repente te casas, de repente te vas a casar, te vas de viaje, así es. Y también ya hay un tema de incertidumbre. No sé qué puede pasar. Usualmente, como lo dijiste tú, estos flujos de caja se hacen hasta un máximo de 5 años para negocios nuevos. Usualmente entre 1 y 5 años. Va a depender mucho del tipo de negocio. Pero es siempre un análisis negocio por negocio. ¿Correcto? Bien. Como habíamos comentado, el flujo de caja es una estimación de entradas de dinero y de salidas de dinero. Ingresos, ingresos. Ok. En el tema de ingresos, en el tema de ingresos, básicamente es las ventas de estos productos. Y en el caso de repente que vendas un equipo o una máquina, sería ingresos extraordinarios o otros ingresos. Usualmente son esos dos. ¿Ok? ¿Qué temas importantes podríamos ver acá? Primera pregunta. ¿Cómo estimo mis ingresos? Es una buena pregunta, porque ni siquiera yo me la puedo responder. Pero más o menos, lo que hemos trabajado con algunos casos es de esta manera. Y muy imperfecta, por cierto. Trabajamos en base a escenarios. Imaginemos que quiero poner una pollería. ¿Correcto? Entonces, para esto tengo que hacer un estudio de mercado. Identifico a 5 o 6 pollerías del tamaño similar a mi negocio. ¿Correcto? Consulto con proveedores que venden pollos a estas pollerías. Y como yo voy a hacer una pollería, puedo sacar información de cuántos pollos se están vendiendo a esas pollerías. También hago cliente incógnito. Voy a las pollerías. Pregunto a los mozos. Hago sentadas cruzadas. Me pongo en la puerta. Hay muchas maneras, imperfectas, pero maneras, donde tú puedes estimar las ventas de un negocio maduro. Entonces, imaginemos que esas 5 pollerías que tienen el tamaño de mi negocio venden 30.000 soles mensuales. ¿Correcto? Pero son empresas que ya están establecidas. Sería un error asumir que el primer mes de operaciones venda 30.000. Salvo que sea, no sé, tengo mucha suerte, o de repente estoy bien ubicado, o Gastón venga a mi restaurante. No sé, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, lo que hacemos usualmente es, vemos ratios que tenemos de antiguos emprendedores. Usualmente, en promedio, nuestros emprendedores se demoran entre 6 y 12 meses en llegar a una venta comparable a empresas maduras, empresas que están en el mercado. ¿Correcto? Y lo que hacemos ahí son escenarios. Escenario, digamos, optimista, 6 meses. Escenario conservador, 12 meses. Pesimista, año y medio. ¿Correcto? Con lo cual no quiere decir de que no vendas antes a esa capacidad. Pero mejor hagamos un escenario intermedio. Y si aún así es rentable con el escenario intermedio, a buena hora, ¿no es cierto? A que sea optimista, me lance, y al final me doy cuenta de que la cosa fue por aquí. ¿Correcto? Según lo tema, en el tema de ingresos. Recuerden acá que ustedes, no es lo mismo vender y que cobrar. Puede que ustedes venan productos, sobre todo de empresas, y los clientes les pagan después. Y acá se pone el dinero conforme llega, no conforme el producto se ofrece. Imaginemos, alguien va a hacer un servicio de catering, algo para empresas. Pongamos el caso de, ¿alguien para empresas? ¿Por ahí? Sí. Ya. Imaginemos que hace, ¿en qué? No, 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 no Gracias por ver el video.